¿Cómo cree que puede unir a Colombia viniendo de los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos que han conducido a este país y nos lo entregan hoy polarizado, dividido, indignado por la corrupción? ¿Cómo cree que puede unir a Colombia? Hace ocho años yo estuve acá con la Ola Verde con Natalia Popos y Santos es presidente porque era de Uribe. ¿Cómo puede cambiar eso? La primera cosa es que yo recuerdo cuando yo era representante de Colombia en el BID que el presidente de la república cuando usted era alcalde le ayudó mucho a su gestión y se llamaba Valorio de Vélez. Y usted además, yo puedo llevarme la ciudad de Medellín y le ayudaron a resolver el problema del metro. Pero otra cosa que a veces usted se me olvida, hace cuatro años los dos partidos que lo acompañan y su coalición apoyaron a Juan Manuel Santos a la presidencia. La doctora clara, como es que era la candidata y los candidatos y senadores del partido verde también lo apoyaron. Ojalá que lo que usted ahora denigra, entonces también tenga la capacidad de explicar por qué esos partidos lo apoyaron hace cuatro años. ¿Qué es lo que yo quiero? Mire, yo lo que yo quiero decir es una cosa. Yo sé que hay heridas y a esas heridas hay que resolverlas. Pero la herida más grande fue haber dividido a este país entre amigos y enemigos de la paz por un propósito electoral. Porque todos, todos queremos la paz. Y lo que queremos es una paz donde nos unamos, donde llegamos a la paz y a justicia sin agredirnos. Nosotros invitamos a un gran acuerdo nacional cuando se gana el plebiscito. Y aquí no se trata de imponer voluntades a la palabra. Lo que se trata es que de una vez por todas los colombianos entendamos que nosotros no podemos previar a unos criminales según su ideología y que a otros los tratemos diferenciadamente. Lo que queremos es una justicia donde el que la haga y la pague sea quien sea en la misma proporción como quien sea en la base del incapaz de la justicia. Cuando yo fui alcalde de la ciudad de Medellín, el presidente era Álvaro Uribe. Y siempre lo he tratado con respeto. Siempre. Y trabajé con su gobierno. El ministro de Defensa era Juan Manuel Santos. Y trabajé con él. Y con muchas personas que están hoy en el gobierno nacional de Santos que estuvieron en el gobierno de Álvaro Uribe. Y fui gobernador, me tocó con Juan Manuel Santos. Y trabajé con él. Porque yo sé unir, no llevar el miedo y la justicia social. Sergio, yo también soy unir. Y ahora le digo una cosa. Cuando usted fue alcalde, cuando usted fue alcalde, le ayudé desde el grupo de bandas musicales que llevamos a la Asamblea del BID. Le llevamos el foro de microempresa a Medellín. Trabajamos con el programa de tenderos. Yo nunca he hecho política sin tener capacidad de diálogo. Y por eso desde el Congreso de la República me he entendido con todas las fuerzas políticas defendiendo mis ideas en democracia. Gracias por ver el video.